Saludos, oyentes de Guía para no ser un zombi. Es un placer tenerlos de vuelta para explorar otro tema crucial, el cambio climático y sus impactos en nuestro mundo. En esta parte del programa nos sumergiremos en el desafío del cambio climático. Prepárense para descubrir la realidad del calentamiento global y sus consecuencias. El calentamiento global y sus causas. El cambio climático es una realidad innegable que afecta a todos los rincones de nuestro planeta. Las principales causas del calentamiento global son Emisiones de gases de efecto invernadero, la quema de combustibles fósiles, la deforestación y otras actividades humanas liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, CO2, y el metano, CH4, que atrapan el calor en la atmósfera y causan el aumento de las temperaturas. Deforestación, la tala de bosques para la agricultura, la ganadería y la urbanización contribuye significativamente a la pérdida de hábitats naturales y la liberación de carbono almacenado en los árboles y el suelo. Impactos del cambio climático. El cambio climático tiene una amplia gama de impactos negativos en el medio ambiente, la sociedad y la economía. Aumento de las temperaturas. El calentamiento global provoca olas de calor más intensas y prolongadas, sequías más frecuentes, y derretimiento de los glaciares y casquetes polares, lo que contribuye al aumento del nivel del mar. Eventos climáticos extremos. El cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, como tormentas, inundaciones y huracanes, que causan daños materiales y pérdidas humanas. Impactos en la biodiversidad. La alteración de los patrones climáticos afecta a los ecosistemas naturales, provocando la pérdida de biodiversidad, cambios en la distribución de especies y la extinción de flora y fauna. Acciones para mitigar el cambio climático. Es crucial tomar medidas urgentes para mitigar los impactos del cambio climático y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Transición a energías renovables. Fomentar el uso de energías renovables, como la solar, eólica y hidroeléctrica, para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y disminuir las emisiones de carbono. Conservación de los bosques. Proteger y restaurar los bosques y otros ecosistemas naturales para almacenar carbono, preservar la biodiversidad y regular el clima. Eficiencia energética. Mejorar la eficiencia energética en todos los sectores, desde el transporte hasta la industria y la vivienda, para reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Perspectivas futuras. A medida que enfrentamos el desafío del cambio climático, es crucial trabajar juntos a nivel local, nacional e internacional para implementar soluciones efectivas y proteger nuestro planeta para las generaciones futuras. El tiempo para actuar es ahora. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del cambio climático y sus impactos. En nuestro próximo episodio, exploraremos más sobre las catástrofes antropogénicas y cómo podemos enfrentarlas. No se lo pierdan. Hasta la próxima.